Yo estoy dando gloria a Dios, dando gloria a Dios por la evidencia de su poder, no solo en mi vida. Y el Señor me permite hacer una liga. Doble enfrentado a esta situación, pero a una pareja y a ambos, pero también nos el poder, su gracia y la sabiduría por el entrenamiento que se nos ha sido dado muy asertivamente. Tratamos para gloria a plantar no solamente la definitiva en las vidas de las personas, sino que tuvieran liberaciones absolutas. Y utilizo la palabra absoluta, porque fue una limpieza total, total la que hubo. Y vuelvo y doy testimonio, por primera vez en mi vida, una liberación doble a dos personas al mismo tiempo, una pareja de esposos. Y confieso delante del Señor Jesucristo que mi sorpresa no para. No para. De lo hermoso y grandioso que es nosotros. Nos termina el día y de aquí al domingo estamos teniendo todavía seis talleres más y llevamos siete y vamos a hacer tres más, seis más. Y hasta este momento, hoy en la noche, sentamos con los talleres de la Libra. Lo sé, bendito el Señor, le dándole gloria a Dios. Ahora les presento a la hermana fluyente en esto, en el nivel básico. Está en la tercera clase, mi hermano querido. Pero ella se ha dispuesto de corazón para trabajar para la gloria del Señor y el respaldo que el Señor le ha dado es impresionante. Ella tiene el don de discernimiento y el Señor se lo ha usado para imprimir un sello especial en lo que estamos haciendo en Cristo liberal. Hermana Padre. Buenas tardes, hermanos. De verdad que el Señor me ha usado tanto y me he dispuesto tanto porque esto es muy bonito, es muy reconfortante el saber que uno puede ayudar a las personas sin pedir cambio. La única satisfacción es que el Señor nos da la alegría y el gozo de poder uno estar liberando a las personas de muchas enfermedades, de muchas situaciones que uno se carga. Porque realmente al mundo le falta mucho amor y mucho perdón. Eso me lo ponía el Espíritu Santo cuando empecé a hacer las liberaciones y de verdad que con eso nos partió el corazón para poder expresarle a todas las personas. Y en ese momento fue que empezamos a ver cómo fluía lo que hacía falta, que es el amor y el perdón en la familia. Gracias. Y gracias al Señor y a todo lo que hemos aprendido y estoy aprendiendo porque yo me estoy disponiendo al Señor y Él es para mí que yo sea un instrumento y que sea la voluntad de Él en mi vida para poderle servir lo mejor que pueda. Amén, amén. Amén, amén. Pastor Roger, mira, y otra de las situaciones que vimos que es palpable. Nosotros sabemos que uno de los requisitos para ser libres es estar dispuesto. Nosotros encontramos en esa congregación en Villacarro donde hicimos todo nuestro trabajo, donde Jesucristo nos envió. Y no solo el pastor Reyes Queco, que es un hombre de Dios, abrió las puertas, pastor Roger. Él es Cristo, libera aún porque Él ha estado en la escuela. Al comienzo de la escuela se retiró un tiempo a su actividad pastoral, pero ese amor por recibir un ministerio hizo que Jesucristo respaldara la obra de una manera impresionante. Jesucristo, va, está organizando su escuela presencial, ya le mandé, le invierto material, pero en la revelación de esta mujer cuando hacía las liberaciones, ella decía que oía rugir el león de la tribu de Judá. Acordémonos de aquel video que nos mandó nuestra pastora Ámbar de Estados Unidos, donde Jesucristo, a través de información que nos regala como a Él le clase de distintas maneras, nos dice que está con otros. Lo mismo pasó acá. No solo por excluir de perdón, de gracia, de gloria que se abrió después de la liberación, sino por los múltiples testimonios que aún hoy me están llegando desde Villacaro del poder de sanidad y de liberación. Pastor, esto, esto es muy hermoso, esto es muy hermoso, esa era la, el parte que le queríamos dar a usted como nuestro director del ministerio. Tenemos que echar para adelante todos, tenemos que hacer seminarios, donde sea, pero debemos hacer seminarios. Todos los coordinadores y maestros de nuestra escuela, por favor, hagamos seminarios, porque Jesucristo te colocó aquí para ser hacedor de la palabra, no tan solo oidor. Nosotros tenemos un arsenal, un arsenal de guerra espiritual, pero no lo podemos tener guardado en una alcoba. Tenemos que tomar esas armas y ir a liberar a los cautivos, porque de eso vamos a dar un día cuenta, a rendir testimonio de lo que hicimos ante nuestro rey. Y solo la satisfacción del deber cumplido será lo que tendrá, que tendrá en el gozo de nuestro señor. Entonces, Pastor Roger, gracias por este momento, perdone un poco la improvisación, pero aquí hay fuego del reino de los cielos. Un abrazo desde Cúcuta y algún día nos veremos, cuando vuelva a Cúcuta, lo estaremos esperando.